Gobiernos latinoamericanos e instituciones multilaterales reaccionaron ante la crisis política de Perú, desatada tras la destitución de Pedro Castillo por querer disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia. La Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó las medidas adoptadas por el ahora expresidente. La Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades. Lo ocurrido hoy en Perú al disolver Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país. En un día difícil para la democracia en el hemisferio, debemos estar presentes como organización. Reacciones que llegaron desde Estados Unidos hasta Argentina. Gobiernos latinoamericanos lamentaron la situación y abogaron por el diálogo. El gobierno de Chile lamenta profundamente la situación política que está viviendo la República del Perú y confía en que esta crisis que afecta a un país hermano se pueda resolver a través de mecanismos democráticos y el respeto del Estado de Derecho. Colombia, a través de su cancillería, condenó todo atentado contra la democracia, venga de donde venga. El gobierno de Luis Arce en Bolivia hizo un llamado a todos los involucrados a garantizar los principios democráticos. La administración del estadounidense Joe Biden advirtió sobre el peligro que corre la democracia peruana. Rechazamos categóricamente cualquier acto de eludir o contradecir la Constitución de Perú. Rechazamos categóricamente cualquier acto que socave la democracia dentro de Perú. En contra del rechazo internacional, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a las élites económicas y políticas de Perú de forzar a Castillo a tomar decisiones que derivaron en su destitución y su cancillería se dijo dispuesta a ofrecerle asilo.